700 pasajeros de un crucero estadounidense están inmersos en la cultura cubana. Se trata del primer crucero del país que para en La Habana en casi 40 años, un acontecimiento histórico. Es el primer día completo para los pasajeros de este crucero en La Habana. Van a ver lugares históricos, toman fotos y disfrutan de la música cubana. El tour del martes incluye el famoso cementerio de Colón, una de las atracciones más famosas de la ciudad, y también van a un restaurante sostenible. Hace 24 horas este grupo hizo historia, ya que se trata del primer crucero que se detiene en La Habana en casi 40 años. Estoy muy emocionada. No esperaba estar aquí y sentir escarofríos. Puedo ver toda la ciudad. Es increíble formar parte de esto. Es un gran día. Llevo 30 años esperando para venir aquí. Creo que lo más importante es haber crecido sin entender realmente cómo fuimos criados. Nadie nos lo explicó nunca. Vengo de una familia que solo habla español, así que no era fácil entender lo que era el socialismo en comparación con la manera en la que nos criaron. Siempre estábamos confundidos. Yo siempre he estado fascinado sobre cómo sobrevivían durante tantos años. Muchos cubanos comparten este entusiasmo y esperan que los visitantes estadounidenses traigan cambios a la isla. Fernando Alfonso lleva toda su vida conduciendo este taxi y cree que finalmente la economía cubana mejorará con la llegada de más turistas. La economía cubana está mal. Y posiblemente que la apertura tiene que traer algún beneficio. Desde La Habana, el crucero se dirigirá a Cienfuegos, en la costa sur de Cuba, un nuevo caipítulo de un viaje histórico. TCTV en Español.